¡Salvo el party! ¡Somos activos! ¡Somos activos! ¿De repente es que el carapote encuentre el amor de sus vidas o no? ¿Dónde son los hombres solteros del carapote? ¡Levanten la mano! ¿A quién le gustaría conquistar el corazoncito de Nesli Águila? Pero tiene que ser un hombre que no tome, un hombre que no sea borracho Un hombre que trabaje, que trabaje Que sea medio mariconcito ¡Síguelo! ¡Somos activos! ¡Somos activos! ¡Somos activos! ¡Somos activos! ¡Somos activos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Partidora 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 La Partidora